Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Claudio. ¿Estamos explicando bien o más o menos? ¿Nos querés ayudar un poquito a explicar de qué se trata? Sí, claro. Bueno, Tomorrowland es un festival, como dijo Flor, el festival más grande del mundo. Es de música electrónica para bailar, pero también trae gente de todos los ámbitos. Entonces, comida de moda, de todo. Lo que te imagines, encontrás en Tomorrowland. Y por suerte, este año estoy ahí con un proyecto que se llama Remember the Name, que recuerda el nombre. Así que, bueno, vamos a estar ahí pintando en julio. Pintando. Es decir, vos en pleno festival creás tu arte. Esa es la idea. No puedo dar muchos detalles todavía, porque es un secreto. Así que están organizando y armando todo. Mirá. Pero la idea es que voy a estar pintando en vivo para la gente. ¡Qué lindo! Pero, ¿y cómo llegaste vos ahí? ¿Cómo es el camino que tuviste que recorrer? Bueno, mira, como ustedes dijeron, soy de Córdoba. Nací en Córdoba. Y de chico a los 13 años me mudé a Londres con mis padres, porque mi papá trabajaba acá como carpintero. Y a los 18 años, cuando terminé el cole, me volví a Argentina. Conocí a la que ahora era mi mujer. Tuvimos nuestro primer hijo. Y a los 28 años, en el 2018, conocí a mi padre. Y ahí como que me metí en el mundo del arte. Yo siempre tuve estas ganas de como de crear. Y una vez que lo conocí a él y a su familia, que son todos artistas, de cierta forma, es como que ahí todo tomó sentido. Y empecé con el tema del arte, dibujar, y no paré, bueno, hasta ahora. Claudio, para. Vos recién dijiste que te fuiste a vivir a Londres con tu padrastro, que era carpintero. Sí. Que es carpintero. Así es. Y después conociste a tu papá biológico. ¿Es así? Porque es un historión de vida. Así es. Así es. Yo volví a Argentina a los 18 años y a los 28 lo conocí a mi padre biológico. ¿Y qué es lo que entendiste ahí que vos decís, todo tomó sentido? ¿Qué estabas? O sea, ¿tenías ganas de hacer arte? ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, mira, yo he hecho de todo. Y por eso digo un poco que tomó sentido. Y ahora lo veo de esa forma. Yo pasé desde... Fui carpintero, herrería, pintura. He sido vendedor ambulante. He hecho de todo. He trabajado en un correo antes de venirme de vuelta para este lado. Así que... Y cuando lo conocí a él, encontré esto que es el arte por su familia. Todos sus hermanos, mi abuelo, bisabuelo. De cierta forma son todos artistas. Y ahí como que hice un clic en mí porque yo cuando era chico dibujaba mucho y me gustaba pintar mucho. Después lo dejé de grande como para trabajar y encontrar algo que alimentara a mi familia, por decirlo. Pero una vez que lo conocí a él, es como que era esa parte que me faltaba como para decir, sí, esto es lo que quiero. Y encontré el arte y no lo he dejado. ¿Y cómo llegas a este evento tan grande? ¿Cómo llegas a ser parte de esto? Bueno, empecé a mostrarme, de verdad, a fines del 2021, comienzo del 2022, tuve una exhibición en un café donde trabajaba yo. A los chicos les gustó el arte. Y me dice, che, ¿por qué no pones un cuadro tuyo? Y así arrancó. Puse uno, la gente sin lo que hacía. Empezó a entrar al negocio, a preguntar por el arte. Y ahí me di cuenta que, no sé, que le gustaba un poco a la gente también lo que hacía. Y empecé a mostrarlo en las redes, a vender un poco acá. Después tuve otra exhibición. Ahora tengo unas pinturas en una casa histórica acá en Londres también. Y yo creo que por ahí la gente me empezó a ver un poco. Y, bueno, los productores de este proyecto dicen que me vieron. Me vieron en internet o me vieron en las redes sociales. Y les pareció que mi arte o lo que hago yo iba con lo que estaban buscando ellos. Así que me propusieron el proyecto y lo acepté. ¡Qué hermoso! Y ahora debes estar, ¿cómo? Ansioso, feliz, nervioso. ¿Cómo? De todo. De todo un poco. De todo un poco. Es increíble. Lo que está pasando es un sueño. Hoy venía manejando en el auto y pensando en todo lo que hemos pasado y todo lo que ha pasado. Y estar aquí hoy e ir a Tomorrowland en este verano es un sueño cumplido. Es increíble. Y otra cosa que tengo que remarcar también es estar haciendo esta nota con ustedes. Y llegar acá y volver a Córdoba con mi arte es algo que en mi vida me lo puedo imaginar. Y es muy lindo. ¡Ay, claro! Va a ser un sueño cumplido. De todo para el mundo. ¿Quién te está viendo acá? ¿Querés saludar a alguien? ¿Querés mandarle un saludo a alguien? ¡Uy, sí! Está toda mi familia. Allá están mis abuelas, mis tías, primos. ¡Nombres, nombres! Están todos pendientes, así que sí, un saludo para ellos todos. ¿En la ciudad de Córdoba, en Capital? Sí, en Capital. Yo crecí en Villa Siburu. Nací, crecí en Villa Siburu. Ahí cerquita del Puente Sarafamilia. ¿Acá cerquita? Acá cerquita. Ahí, a dos cuadras del Puente Sarafamilia. Ahí crecí yo. Y mis abuelos son de Villa Cabrera, así que entre esos dos estuve toda mi infancia. Bueno, en tus pinturas, vos sabés que están pasando mientras vos hablas. Se ven como un estilo muy marcado, pero diferentes paisajes. ¿Hay alguno de Córdoba que pecha fuerte cada vez que pintas o no? ¿Cómo, cómo? ¿De nuevo? Que se ven como diferentes paisajes, personajes, etc. ¿Hay alguno de Córdoba como que siempre tiene presencia fuerte o no? Mira, para mí el tema Córdoba, yo creo que son los colores. Aparte de que soy daltónico. ¿Qué? No. La atención los colores. Porque no los veo como los ve todo el mundo. Entonces tengo que ir cada vez más fuerte, más fuerte para poder distinguirlos, ¿no? Es muy fuerte esto que nos estás contando porque sos un artista increíble y sos daltónico. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay un nene que tiene una caperuza roja como caperucita que se tira por un tobogán. ¿De qué color ve esa capa que tiene? No, yo sé que es roja, pero yo la hago de esa forma y uso mucho los colores primarios porque son los únicos que puedo distinguir fuertemente, ¿no? El resto de los intermedios se me confunden y no lo sé. Si vos me das una paleta de colores, por ejemplo, y me decís elegíme un color de ahí, no voy a saber nombrártelo porque no los distingo también. ¿Y cómo hace para comprar la pintura entonces? La miro y lo que siento, por eso te digo, voy por colores fuertes y primarios y después voy mezclando y salen colores que yo ni sé que son. Pero, por ejemplo, mi mujer me dice, ¡ay, qué lindo rosa que pusiste ahí! Yo no tenía ni idea que era un rosa que era quizá un naranja o un amarillo. Bueno, definitivamente tiene que ver con tus sentimientos. Ni hablar. Tu capacidad para transmitirlos. ¡Felicitaciones! Un gustazo conocerte y te pedimos que cuando vengas a Córdoba nos avises, así inventamos algo, te hacemos crear acá algo para nosotros, che. ¿Tenés agendado cuándo volvés acá o no? No lo sé todavía, quizás fin de año, principio del año que viene. Ay, ojalá, esperemos acá, ¿eh? Te mandamos un beso enorme. Muchas gracias. ¿Hincha de quién? Muchas gracias. ¡Hincha de grano, por supuesto! ¡Mirá, está ahí, viene ahí! Grande, Claudio, gracias, un gustazo. ¡Chau, chau! Muchas gracias, chau.